La inconformidad con la junta directiva y la dirección de la escuela Ida Cañablanca del circuito 7 del cantón de Osa lleva a padres de familia a cerrar los portones y no dejar entrar a los docentes y al director de este centro educativo. Entre las molestias de los padres de familia están el abandono de la escuela, la poca comunicación con los padres de familia y la falta de calidad en las lecciones. Bueno, mi hijo ya tiene seis años, desde que entró a materno está aquí. Aquí nunca le han hecho una evaluación a mi hijo. Para mí como madre de familia es muy difícil a la hora de llevarlo al psicólogo o algo por tantos problemas que él ha tenido. Para nadie es un secreto, que él es muy fogoso. No sé si en realidad él tendrá algún problema o algo que necesite ayuda, pero base a esa evaluación no se puede dar cuenta el psiquiatra o el psicólogo. Porque ellos, como en todas las notas, dicen 100, 100, 100. Entonces, ¿cómo yo le voy a explicar una cosa al psiquiatra o al psicólogo si nunca le han hecho una evaluación como debe ser? Le solicito por este medio al Ministerio de Educación que por favor haga una investigación en esta comunidad. Porque debido a las injusticias que hay sobre las instituciones, sobre la escuela, este señor nunca ha dado una información completa. Creo que estos días se reunieron y pidieron esa información y se lo negó. Exigimos que saquen ese director, ya que tenemos muchos problemas, ¿verdad? Por ejemplo, hace unos días a mi sobrina le dijo que no había conserje, cosa que sí hay, ¿verdad? No viene, pero sí hay. Y le dijo a ella y a otra niña que por ser mujeres les tocaba hacer el aseo a ellas, cosa que no es forma de hablarle a unas niñas de quinto año de la escuela. A ellas no les toca el aseo, ¿verdad? Mis hijos alegan que el señor director pasa todo el día con la computadora, en lecciones o con el teléfono y no les imparte las lecciones que tienen que dar. En momentos entran a las 7, pero el señor director se presenta como hasta las 8, 7 y media, 8 de la mañana. Y son las 9 de la mañana y mis hijos ya están en casa porque no tienen lecciones, el director los mandó para la casa, no les da ciencias, no les da estudios porque dice que esas son materias que no se necesitan en educación. Que mi hija llega a la casa y alega que no puede entrar a los servicios sanitarios de esta escuela porque pasan desaseados y le da asco, o sea, asco y hay demasiado murciélagos y de todo, y ella no quiere estar en la institución. ¿Eso les preocupa a ustedes? Eso es lo que a mí me preocupa, el desaseo para los niños. Vea, ya tenemos más de dos años, que tenemos muchas anomalías en la escuela, irregularidades con lo que es el presupuesto, no sabemos, un informe anual no nos dan, la junta, el director no nos da nada, la escuela está muy mala, la infraestructura, tanto en la parte de baños, las mesas y demás, igual el mantenimiento. Entonces hoy estamos aquí para eso, para luchar por los derechos de nuestros hijos. Por su parte, el director del centro educativo dijo desconocer el por qué los padres de familia tomaron la decisión de cerrar la escuela y no dejarlos entrar, y hace un llamado a la población y a los padres de familia para que apoyen más a la dirección y a los docentes. Están alegando ahí que no quieren dejar entrar ni al personal ni a mi persona, entonces, pero yo desconocía esta situación. Ahorita viene gente del MEP a realizar una entrevista y hablar con ellos, a ver qué se puede solucionar. Yo lo que sí les digo a todos los padres de familia de esta escuela que deberíamos de unirse más para lograr así los objetivos de mejor manera y poder sacar más adelante esta institución, ya que los recursos del MEP se han minimizado últimamente con el asunto de la pandemia, y toda esta situación que se ha presentado anteriormente nos está limitado en estas situaciones, y poder resolver algunas cosas que hay que hacer. Pero yo creo que si los padres de familia se unen, los unimos, junta de educación, dirección, docente y padres de familia, creo que podemos llegar a un mejor puerto y sacar adelante y ver esta escuela mucho mejor, porque si los padres de familia hoy en día están alegando algo, entonces, ya trabajemos y logremos porque todos participemos, que no sean cuatro ni tres.